¡Oh! 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 Santa Elena de Guayren es un pueblo relativamente joven. Fue fundado en 1923 y en la actualidad se presenta como un lugar pequeño, pero donde se consiguen todas las opciones. Incluso en el año 99 fue declarado puerto libre. Esta ciudad fundamenta su economía en el comercio y ahora en el turismo. Uno de sus principales atractivos se encuentra en esta catedral, construida a mediados del siglo XX con piedras traídas de los alrededores. La explotación minera también forma parte de su cotidianidad. En el casco histórico, la familia Moreno decidió combinar esta actividad con la turística. Comenzaron aquí a ponerlos en su casa para exhibirlo. Para exhibirlo, más que todo. Desde 1964 extraen cristal de roca de sus minas y hace 20 años lo colocan por toda su vivienda. El patriarca de este clan tiene 49 viviendo en el país y asegura que no hay lugar como este en el mundo para establecerse. Y mira que ha sido simplemente bonito. Y sigue siendo. Lo bonito de todo esto es que somos alrededor. Lo mejor de esta ciudad es que cuenta con historia viva, pues aquí reside la hija mayor del fundador Lucas Fernández. Por ella el pueblo lleva su nombre. Papá me bautizó, me bautizó, me bautizó en el pueblo, Santa Elena, sacó mi segundo nombre, porque yo me llamo Lisa Elena. Y me sacó un segundo, Santa Elena. Total, ya niña que aquí quedé yo, que me casó mi padre con el río Airene. Por eso me puso Santa Elena de Bairén con el río. Es mi esposa el río Bairén. 88 años cuenta Elena y 48 el menor de sus hermanos. Desde el primero al último se sienten honrados con su procedencia. Yo siento que esto es lo que deseaba mi padre, defender esta zona. ¿Cuántos son ustedes en total? 350. 350. 350. Primero, segundo, tercero y cuantas generaciones. Cuatro generaciones ya. Cuatro generaciones, somos 350 personas. Para conocer el municipio Gran Sabana solo se necesitan las ganas. En Santa Elena existe una considerable cantidad de posadas que se adaptan a todos los gustos y a todos los bolsillos. Y la mayoría de estas empresas han sido formadas por soñadores de otras latitudes que buscaban en estas tierras un mundo diferente. De esta forma llegaron Patricia y Roger al lugar. Empecé a construir la casa, a Dios gracias, de verdad, conocí a este hermoso ser. Nos casamos hace cinco años y ella siendo hotelera empezamos a ver lo que es el trabajo de lo que es una posada propiamente dicho. Usted es de Valencia y usted me dijo que era de Caracas. ¿Por qué vienen hasta acá? ¿Por qué venirse hasta un lugar como Santa Elena? ¿Por qué viene el último puntito del mapa? Yo, fíjate que yo me vine fue de vacaciones. Lo que pasa es que yo la vi y la enlace. Y aparte que mi hijo también se conectó muy rápido con lo que es la sabana. Sí, sí. Vive en una forma más natural. Es un niño mucho más alegre, despierto. La palabra ingenio describe perfectamente a Pablo Artán. Se hace llamar arquitecto libre. Pero lo cierto es que es un artista dedicado a levantar edificaciones muy particulares como su posada. ¿Cómo se vino aquí a Venezuela? Hoy buscando algo que a mí me agradara y conseguir a Venezuela y sobre todo a la Gran Sabana, que es un lugar bien especial. Después que terminé yacó dije, ¿yo por qué no puedo tener una posada? Bueno, y mis hijos me ayudaron bastante, ¿no? Después de hacer este proyecto una realidad que cuenta hoy en día con seis habitaciones para ofrecer al turista, dejó el negocio en manos de sus hijos para dedicarse a lo que más le gusta. Hace unos años vino Carlos Cruz Díaz a mi taller y entonces él me trajo de regalo un montón de obras escritas por él. Y entonces, después que él se fue, dije yo, bueno, ¿yo por qué no introduzco lo que el maestro hace en lo que yo hago? Toda vez mezcla la parte cinética con la figuración. ¿Y estos son los rostros de esta tierra? Sí. Y de toda la Amazonas, ¿no? Como nuestros anteriores personajes, Xiomara también vino buscando paz. Mi esposo, hacia Tur, hacia la Gran Sabana. Un amigo nos mostró el sitio, nos gustó y empezamos a construir esto. Dejamos para el final el regalo de la vista de un tepuy desde el aire. Y una peculiar visita a la liga. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva!